¿Me vacuno o no me vacuno? ¿Me vacuno o no me vacuno? Así anda mucha gente. Por cierto, bienvenidos a este kit de emergencia en defensa propia. Yo soy Erika de la Vega y hoy vamos a dedicar este espacio a las vacunas contra el COVID. Porque, a ver, son tantas las preguntas que hay sobre ellas. Hay mucha desinformación, hay muchas teorías, hay consejos, conspiraciones, hay mitos. Que la verdad, sentí la necesidad de despejar muchas dudas y de informarnos para saber el por qué y para saber la importancia de este avance de la ciencia. ¿De qué se trata? ¿Cómo funcionan? ¿Qué está entrando a nuestro cuerpo? ¿Quién se la puede poner? ¿Cuánto tiempo hay que esperar para hacerlo si te dio COVID? ¿Por qué hay dos dosis de algunas vacunas? ¿Y cuáles son las diferencias entre cada una de ellas? Para saber todo esto, invité de nuevo a este podcast a mi querida Marianela Castés, quien es químico. Ella tiene un diplomado en inmunología avanzada, tiene un doctorado en ciencias naturales, opción en inmunología. Es profesora titular, jubilada y fundadora de la Cátedra de Inmunología de la Escuela de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Además, es pionera en el desarrollo de la psiconeuroinmunología en Latinoamérica. Siempre es un placer hablar con ella, no solo por lo que sabe, sino por ese don que tiene para enseñar y para educar. Así que, bueno, los invito a compartir este episodio con la mayor cantidad de gente posible. Es un episodio que es muy útil y sobre todo revelador. Recuerden también visitar endefensapropia.com para sumarse a todo lo que allí les estamos ofreciendo. Mira, ahí se pueden suscribir al newsletter de Endefensa Propia y pueden recibir semanalmente toda la información que yo voy recolectando, recomendaciones, cosas que descubro. También se pueden hacer miembros de la comunidad de Endefensa Propia. ¿Para qué? Bueno, mira, para que tengas acceso a los talleres dictados por mis invitadas, a los en vivo que hago con ellas para que ustedes, para los que están en la comunidad, puedan hacer sus propias preguntas. También ahí van a conseguir contenido exclusivo de cada uno de los episodios, entre muchas otras cosas. Sobre todo, la posibilidad de conectar con una comunidad que cada día crece más. Recuerden que es en endefensapropia.com. Ahora sí, lo voy a dejar con este espacio dedicado a las vacunas contra el COVID con Marianela Castez en este kit de emergencia en defensa propia. Yo estoy feliz de dártela bienvenida otra vez aquí, en el kit de emergencia en defensa propia, Marianela. Mira, si fuera por mí, yo hablaré contigo todas las semanas. Gracias, gracias, Erika. Yo también. De hecho, yo me inscribí en tu curso de podcast que te felicito. De verdad, estuvo espectacular. Además, es como una forma diferente de enseñar. Era desde tu realidad, desde tu interioridad. Tú eres muy generosa expresando tus sentimientos, cómo has vivido las cosas. Y a mí me parece que eso, en este momento de la humanidad, es sumamente importante. Ay, qué bella, Marcos. Que tú puedas entrar en contacto con tus emociones. De eso se trata. Muchas personas no, no, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Y mentira, no está nada bien. Y ese todo está bien es el que hace daño finalmente. Cuando tú logras expresar la emoción correcta para el momento que estás viviendo, el sistema inmunológico lo entiende y actúa en consecuencia. Pero si tú haces ese cortocircuito, todo está bien, pero mentira, porque el sistema inmunológico sabe que no estás bien. Entonces, eso es lo que no funciona para el sistema inmunológico. Parece mentira, pero es así. Y hay experimentos que demuestran eso. Yo aprendiendo de ti, yo aprendiendo de ti, que sí, que uno no puede, uno no puede postergarse, Mari. No. Este, uno tiene que atenderse. Mira, el mismo COVID que me dio hace un par de semanas. Oye, esto es una enfermedad, Mari, que viene, bueno, en mi caso que me dio síntomas leves, ¿no? No quiero generalizar, pero mi conclusión, la mía, es que es una enfermedad donde tú tienes que ponerte como prioridad. Así es. Tienes que poner todo de ti. Tienes que poner tu cuerpo, tu energía, tu sistema inmunológico, tu mente y tu corazón concentrado en la recuperación, porque lo más fuerte, y que lo dicen muchos médicos también, es la ansiedad. Y uno no se puede postergar cuando tienes el COVID, porque uno lo que provoca es echarse en una cama. Pero en verdad sí tienes que atenderte. Así es, totalmente. Y además, pues, cuando tienes la enfermedad, obviamente tienes miedo, porque es normal, es humano. Pero no puedes, no puedes dejar que ese miedo te aprisione y que estés todo el tiempo con esos pensamientos repetitivos. Y si me enfermo, y si me baja el oxígeno, y si me pones una terapia intensiva, eso es lo normal. Entonces, por eso es que utilizarla. Bueno, a mí me dio un mini ataque de pánico un día, porque es tan raro el virus. O sea, tú, del día 1 al 4, yo iba, bueno, mira, sí, esto me siento mal, pero me siento todos los días igual, ¿no? Pero sí llegó un día en que, bueno, me aplastó el virus como el día 6, y ahí sí me dio como un mini ataque de pánico, pero yo digo, bueno, ¿qué es esto? Un día 6 en una enfermedad, tú que eres doctora, me lo podrías decir, bueno, el día 6 uno va en recuperación, digo yo, ¿no? O sea, de un virus, una gripe. Me fui al piso, sótano 4, y me puse súper nerviosa. Y recordé las palabras de un doctor, bueno, mi cuñado, Carlos Torres, que me dijo, lo más difícil de esta enfermedad es la ansiedad. Y a mí, y te lo digo, y no porque estés tú aquí enfrente, porque tú y yo hablamos, las meditaciones de la aventura inmunológica de tu página web fueron claves, Marianela, claves para controlar la mente. A eso me refiero. Mucha gente me ha expresado exactamente lo mismo por las redes sociales, cuando yo la puse gratis en el portal, la hizo muchas personas en los momentos más severos de la pandemia, y todo el mundo decía lo mismo, o sea, lo decía exactamente con tus mismas palabras. Me dio tranquilidad, me dio seguridad, me dio seguridad en que mi sistema inmunológico estaba conmigo, que yo tenía poder sobre él. Y eso es una cosa muy grande, porque cuando caes en la ansiedad y en la depresión, pues más bien el sistema inmunológico se disminuye. Y es importante que el sistema inmunológico no se deprima cuando tienes un virus como el coronavirus dentro de ti. Y entonces esa es la gran conclusión que podemos sacar de esto. Gracias por haberlo comentado. Oye, Mari, no, por Dios, gracias a ti por haberlo hecho. De verdad que cualquier persona que esté pasando por el virus, tú que nos estás viendo, nos estás escuchando, si conoces a alguien, envíale las meditaciones de Marianela Castells, porque es como activar exacto tu sistema inmunológico control remoto. Y todos los días, y todos los días, todos los días. Claro, eso sí, hay que tener voluntad de hacerlo. Porque eso también lo estábamos hablando antes, ¿no? Que es increíble que uno tiene las herramientas. Esto y en cualquier momento de vida, digamos, uno tiene herramientas para aplicarlas, para sentirse mejor o para ayudarse. Y uno todavía necesita voluntad para aplicarlas, ¿sabes? Así es, totalmente. ¿Verdad, Mari? ¿Por qué pasará eso? Y están gratuitas en el portal desde el 11 de marzo. Desde el 11 de marzo, cuando la OMS dijo que era pandemia, desde ese mismo día están gratuitas. La aventura inmunológica primero, y después, dos meses después, hice la aventura inmunológica contra el COVID, y todavía están gratuitas y están en el portal y las pueden bajar automáticamente en MP3 en su celular. El poder de la mente, Mari, porque además pasa mucho en esta pandemia, a mí me pasó muchas veces, y sé que a mucha gente le pasa porque lo he hablado, que como que, mira, tengo COVID, detércete la prueba porque estuvimos cerca, ¿no? Y uno, ya inmediatamente se empieza a sentir mal, aunque no estés contagiado. Entonces tú dices, guau, el poder de la mente, que lo utilizamos para lo malo, para ponernos paranoicos y tal, porque es que nos podemos sentir mal sin estar... Totalmente. Pero bueno, mira, ni tener una gotica del virus. Imagínate si lo usamos para bien. Así es, totalmente. ¿A dónde podríamos llegar? Esa es la idea, esa es la idea. Es así. Pero bueno, Mari, en este periodo de COVID que tuve, pudimos hablar, y yo tenía muchas preguntas, y yo dije, yo voy a hacer un kit de emergencia con Marianela, porque esta información es importante, y hay mucha desinformación. Obviamente, el virus sigue siendo nuevo, pero la vacuna es nueva también. Entonces, déjame hablar con una experta para que nos despeje las dudas y podamos actuar en consecuencia. Y el tema, bueno, más allá del COVID, lo que todo el mundo está hablando ahorita, es precisamente de las diferentes vacunas que salieron, y bueno, y todas las preguntas que se generan a raíz de ella, tanta gente que ya está vacunada, y los millones y millones de personas que faltan, ¿no? Entonces, bueno, la información a mano es lo más poderoso que podemos tener, y por eso este espacio, te lo entrego, para que nos hables de las diferentes vacunas, y de qué se tratan. Esta vacuna, lo que he escuchado, y lo primero que tengo que preguntarte, Mari, es que no, esta vacuna no es el virus. No. Fíjate, Erika, este, y gracias de verdad por esta invitación, porque yo he sentido en los últimos meses, yo también me voy guiando por la intuición, y por lo que voy viendo, parte de, de, de mi labor inmunosalfabetizadora, ha sido inmunosalfabetizar sobre las vacunas. Muy bien. ¿Por qué? Porque no vamos a regresar a una cierta normalidad, hasta que el 80% de la población del mundo, Uff. tenga inmunidad, ¿ok? Lo que se llama inmunidad reval, 80%, y eso como se logra. en Estados Unidos están por el 26%. Exactamente, eso se logra, porque las personas se hayan vacunado, o porque hayan tenido la infección, ¿ok? Correcto. En este momento, 120 millones de personas en el mundo, han estado, han estado infectadas. Bueno, eso es lejanísimo, del 80% que necesitamos. Si eso se hubiera dejado así, y no existiera vacuna, la cantidad de muertes que habría sería demasiado, el costo sería demasiado alto. ¡Wow! Entonces, de allí la importancia de inmunosalfabetizar en vacunación. Entonces, la otra, y esto ha sido algo del logro de la ciencia, del logro de la medicina, que podamos haber tenido vacunas mucho antes de lo que pensábamos, ¿ok? Me acuerdo que cuando yo estaba aquí, en los primeros días del enclaustramiento, sacaba la cuenta, y decía, esto es para finales del 21. Dios mío, yo voy a tener que estar aquí encerrada hasta finales del 2021. Ok, bueno, no tenía tiempo de pensar en eso, utilicé mi herramienta, etcétera. Pero era muy aterrador ese pensamiento. Las cosas empezaron a funcionar. Entonces, fíjate tú, una de las grandes, hay mucha desinformación sobre las vacunas, hay muchas fake news sobre las vacunas, hay mucho, todo este movimiento que hay de... Las teorías de la conspiración, Las teorías de la conspiración contra las vacunas han sido terribles. Yo me los oigo porque me los tengo que oír pseudocientíficos en todos los países, en España, en Argentina, etcétera, que están opinando, no sé si son científicos de verdad o se hacen pasar, cuentan medios verdades. Entonces, yo cuando oí uno de esos, y no voy a nombrar de qué país, porque no se trata de estigmatizar a ningún país, y está ocurriendo en todos los países, yo, una cosa que tú dijiste anoche que me hizo reír, yo me molesté, yo me indigné. Entonces, yo me indigné. Entonces, yo hice un audio desde la indignación, pero desde el amor por la gente, porque digo, no es posible, alguien tiene que contar lo que hay de verdad, científica sobre esto, ¿ok? Y de verdad que te agradezco profundamente que me estés dando este espacio. No, por favor. Fíjate tú, que las vacunas, vamos a hablar de las vacunas, las vacunas principales que se están aplicando en este momento, y que han sido aprobadas por la FDA en Estados Unidos, son la de, la de Moderna y la de Pfizer, ¿ok? y ahora la semana pasada recién, la de Johnson y Johnson. Correcto. Las dos primeras vacunas utilizan una técnica que se llama técnica de ARN mensajero, ¿ok? A-R-N. A-R-N mensajero. Y te voy a explicar qué es este ARN mensajero, lo voy a explicar muy sencillo porque todo el mundo lo va a entender. Ajá. Nuestro ADN es nuestro material genético, esto es nuestra librería genética, es nuestro código genético, eso está en el núcleo de una célula, ahí está encerrado, de allí no sale, ¿ok? Ahí metido en el núcleo, nunca sale el ADN de allí. Esa es la información con la cual venimos, una librería completa para hacerle frente a la producción de todas las proteínas que necesitamos durante toda nuestra vida, ¿ok? Cuando se nos acaba una de esas proteínas, necesitamos la información, ¿dónde la vamos a buscar? Al ADN. ¿Qué hace el ADN? El ADN, acuérdate que es una doble cadena, el ADN se separa, existe una enzima para eso, una enzima es una proteína que acelera los procesos, se hace una copia, es literalmente en la mente de las personas como que se hace una fotocopia de la cadena del ADN que contiene el gen que yo necesito, con la información, se duplica esa cadena, y eso es lo que es el ARN mensajero. Ese ARN mensajero se desprende, la cadena se vuelve a enrollar, ¿ok? Y ese ARN mensajero lleva la información, la fotocopia del contenido de cómo fabricar la proteína tal que me hace falta. Eso es un ARN mensajero. Eso sale del núcleo y más nunca puede volver a entrar al núcleo, ¿ok? Y en el citoplasma tenemos un sitio que es la fábrica de producción de proteínas que se llaman ribosomas. Entonces viene el ARN mensajero con esa información, la entrega a los ribosomas, y los ribosomas producen la proteína en cuestión. Entonces, el genio de esta señora Karikó, ¿ok? Que es la húngara trabajando en Estados Unidos, que se merece un premio Nobel, ella y el compañero Cohen, y que tiene años trabajando en eso. Entonces cuando la gente dice, es que es muy poquito tiempo, ¿qué poquito tiempo? Esta señora tiene 15 años o más trabajando en esta técnica. Mira qué interesante. De hecho esta técnica se había probado para otras vacunas, la vacuna del SARS-CoV-1, ¿ok? Lo que pasa es que cuando estuvo lista, pues ya no había SARS-CoV-1, y tú no pruebas una vacuna, sino cuando hay una epidemia, por lo menos, ¿ok? Pero ya la técnica existía, entonces fue muy fácil. En este momento que llegó el SARS-CoV-2, ya toda la plataforma existía, el conocimiento existía, ya se había probado, entonces fue incrustar. Entonces, ¿cuál es el ARN mensajero? Se prepara en el laboratorio un ARN mensajero que lleva, ¿qué información? Para que ese ARN mensajero, una vez inyectado en el cuerpo y que vaya a los ribosomas, produzca proteínas S del virus. Eso no lleva virus por ninguna parte. No hay ninguna posibilidad que te infeste porque eso no lleva virus. Lleva un pedacito de ARN mensajero con la información, así es que se preparan las proteínas S. Entonces, cuando tú lo inyectas, ¿ok? La de Pfizer y la de Moderna, que además va en un microambiente de lípidos, eso va directo al ribosoma. Eso nunca entra al núcleo donde está el ADN. Y la falacia es que cuando te estés inyectando con eso, ese ARN se incrusta en el ADN y hace que la gente sea infértil, o que le dé no sé cuántas cantidades de patologías, que no sé cómo lo estudiaron porque no ha habido tiempo inclusive para estudiar nada de eso, ¿ok? Exacto. Bueno, entonces tú entras a ARN mensajero y ese ARN mensajero va a los ribosomas y ahí se producen montones de proteínas S. Porque eso es lo que le está... ¡Oh, Dios mío! Es una belleza, es una belleza. O sea, lo que siente mi cuerpo cuando está prendiendo es magia. Es una belleza. Entonces estos ribosomas hacen la información que le lleva este ARN, produzcan proteínas S. Se producen proteínas S y entonces, ¿qué hace el sistema inmune? Bueno, ¿y por qué tantas proteínas S? Estas proteínas S no son mías. Yo tengo que activarme y empiezas a producir montones de anticuerpos contra esa proteína S que tú inyectaste y que tienes millones arbitrariamente, ¿ok? Esos anticuerpos ya quedan con la memoria porque tenemos linfocitos T de memoria y tenemos linfocitos B de memoria. Es el principio de toda vacunación de la época Paster, ¿ok? Entonces cuando esa persona se infecta, ahora sí con el virus, ¿ok? Ya tiene hecha la respuesta inmunológica. Entonces apenas la respuesta inmunológica ve, ah mira, esta es la proteína S, ah pero ya yo tengo anticuerpos contra eso. Entonces inmediatamente neutraliza el virus y eso impide que el virus se replique, forme millones de copias del virus en 24 horas, en 6 horas, etcétera, y se expanda la infección. Entonces la vacuna protege totalmente de la infección, ¿ok? Protege de que tú te enfermes de coronavirus. Ya. se decía, ok, vamos por parte, que efectivamente protegía de la enfermedad, pero no se sabía si protegía realmente de que tú te infectaras, entonces por eso es que se decía las personas vacunadas deben seguir usando mascarillas porque a lo mejor tienen unos pocos virus que ellos pueden transmitir a otras personas. Pero anteayer, especialmente como un regalo para este programa tuyo, acaba de salir un artículo, ayer salió en Lancet, ¿ok? Donde los israelitas que son los que llevan vacunados ya casi la mitad de la población, se han dado cuenta que no solamente protege de que te enfermes, sino que protege de que infectes, no te infectas y no infectas a otras personas. Eso es una excelente noticia, o sea, estamos de júbilo los científicos, o sea, cuando yo mandé ayer ese reporte, pues a mis alumnos del diplomado y todo el mundo, o sea, feliz, porque no solamente está protegiendo contra la enfermedad, sino que está protegiendo de una infección y de que tú entonces de una forma asintomática seas capaz de infectar a otro. Eso lo hace Moderna y lo hace Pfizer, ¿ok? Son las vacunas que utilizan la técnica de ARN mensajera. Que son dos dosis y que tienen una separación de la semana. Una cada 21 días, una cada 28 días. Yo estoy vacunada, lo informo, estoy vacunada con las dos dosis de Moderna. La primera dosis, un malestarcito, unas seis horas. La segunda dosis, un malestar, sí que me duró dos días, pero un malestar normal. Yo estaba feliz porque decía mi sistema inmunológico está funcionando. Está funcionando. Entonces, cero rollos y ya los dos días, listo, ¿ok? Perfecto. Bueno, entonces, otra buena noticia, otra buena noticia, la de Pfizer, ¿ok? La de Pfizer, están, han hecho estudios de las personas que tuvieron la enfermedad. y viendo sus niveles de anticuerpos y los vacunaron con la primera dosis. O sea, el estudio consistía en personas que ya habían tenido la enfermedad, como el caso tuyo, ¿ok? Pero que los estaban vacunando con la primera dosis y ver qué pasaba con la repuesta inmune. ¿Y qué está pasando? ¿Y al cuánto tiempo de estar enfermos nos sale la especificación? Sí, ¿cómo no? Por lo menos un mes de haber tenido la enfermedad. Ok. Por lo menos un mes completo de haber tenido la enfermedad. Entonces, ¿qué está sucediendo? Algo maravilloso. Y es que la enfermedad actuó como la primera dosis de la vacuna. Y la primera dosis de la vacuna como la segunda dosis de la vacuna. Entonces, fíjate tú, Panamá, donde yo vivo, entonces, que no tiene tantas vacunas, decidieron que las personas que tienen, que ya tuvieron coronavirus y que se están infectando, solamente les van a poner una dosis de la vacuna. Y así entonces ahora tienen más dosis de vacuna. Porque hay una realidad, o sea, una cosa es Estados Unidos y otra cosa son nuestros países de América Latina. Y esta pandemia pues ha venido a poner más en el tapete las grandes desigualdades que tenemos. Entonces, todo aquello, todos aquellos trabajos que impliquen que con una dosis, por ejemplo, funciona, es un ahorro y eso permite vacunar a más número de personas. Eso entonces con respecto a estas vacunas. Hay otras vacunas que son la AstraZeneca, la Scuny de Rusia y la Johnson & Johnson que utilizan otra metodología y es que inyectan como en un portador que es un adenovirus de gripe normal que las personas probablemente lo han tenido incrustado en ese ADN de estos adenovirus incrustan el pedacito de información genética igual de la proteína S. ¿Ok? Entonces, se lo inyectan, el cuerpo empieza, ese adenovirus pues también se replica, se replica, por supuesto, también el pedacito de proteína S, el cuerpo empieza a producir anticuerpos y igualito de la misma manera pues hay una dosis y una segunda dosis. La Spuny, yo me puse a leer muy detalladamente el trabajo porque es la que se pone. Pero ya va, Johnson no es una sola. Johnson es una sola. Una sola. La hicieron con una sola. Este, la de AstraZeneca es con dos dosis. ¿Ok? ¿Qué pasa que esa en Europa no la quieren? Sí. Sí, está pasando lo siguiente. En algunos países se han encontrado que han habido personas que producen coágulos, trombosis que que han sido vacunadas. Ya. Pero lo cierto es que se están haciendo los estudios en este momento para saber si esa trombosis era realmente debida a la vacuna. Normalmente una de cada mil personas hacen trombosis sin vacuna. Ese es el porcentaje más o menos. Entonces, inclusive, en este momento se han reportado creo que 35 casos en 5 millones de vacunados, lo cual es el 0,0006%. ¡Wow! Claro. Entonces, la suspendieron, me parece bien que la hayan suspendido hasta que se hagan los estudios para ver si realmente esas trombosis que se observaron realmente eran debida a la vacuna o que iban a ocurrir de todas maneras. Eso es lo que está pasando con la AstraZeneca. ¡Qué bueno que esté aclarado este punto! La Spoonic que se está aplicando en Venezuela, yo me leí muy a fondo el trabajo y es una buena vacuna, ¿ok? Es una buena vacuna, salieron ya los trabajos publicados en New England Journal of Medicine, muy revisado, se probó en 26 hospitales de Moscú, utiliza también la misma técnica de adenovirus, pero inclusive mejor que la AstraZeneca porque la AstraZeneca usa un solo tipo de virus y en cambio la Spoonic usa dos distintos. En la primera dosis un virus de adenovirus uno y en el otro el adenovirus dos y eso permite que la eficacia de la vacuna sea mejor que la de AstraZeneca. Ah, bueno. Yo digo esto porque también en nuestro país pues hay un poco de reticencia que sea rusa que sea esto que lo otro pero realmente es una buena vacuna y siempre es mejor estar vacunado que no estar vacunado. Eso es lo que te iba a decir porque mucha gente pregunta, bueno, pero uno no puede elegir o si pudiera elegir cuál elijo entonces la gente empieza a nombrar marcas no, es mejor este pero es como decir es bueno comprar dólares bueno, sí siempre el dólar que vas a comprar hoy va a estar a mejor precio que el de mañana o sea, uno se pone la vacuna que le toque vacuna es vacuna ¿no? Vacuna es vacuna y debes ponerte la que te toques y en Venezuela mira, lo siento no tienes posibilidades de escoger pero insisto la vacuna Spoon ya mi consuegra en Venezuela por ejemplo se la puso en médico ya varios amigos míos médicos se la han puesto y está bien o sea, esa vacuna impide que la gente se enferme con forma severa y se muera y eso implica también que las terapias intensivas no se llenen ¿ok? claro, claro donde además puedes tener otras enfermedades que no tienen nada que ver con el coronavirus pero entonces las terapias intensivas están llenas entonces bueno un infartado un accidentado etcétera etcétera wow entonces no tienes los servicios de salud pública sobre todo cuando son tan frágiles como en nuestro país correcto colapsa absolutamente todo mira y los efectos secundarios Mari es lo que tú me dijiste ¿no? o sea que te puedes sentir mal puedes tener sensación de que tienes el virus puedes tener los mismos síntomas bueno los síntomas de las formas casi asintomáticas o muy leves ¿ok? ya ok y son los síntomas de toda vacuna cuando tú vacunas a tu bebé que seguramente lo vacunaste bueno pobrecito tenía fiebrecita este estaba decaído son las mismas efectos secundarios de todas las vacunas que se han aplicado eso es solo la evidencia de que el sistema inmunológico está actuando porque el sistema inmunológico para actuar hace que la gente se sienta mal ¿ok? cuando tú tienes una enfermedad vamos a hablar cualquiera bacteria hay algo que se llama sickness behavior comportamiento de la enfermedad ese malestar que uno siente días previos a que tú terminas diciendo ah mira si tengo un me duele la garganta ay que tengo un dolor de oído ah es una infección que tengo en la muela que tú empieces a sentir mal es provocada por el sistema inmune porque el sistema inmune necesita en ese momento que él va a hacer su su gran esfuerzo pues su batalla inmunológica necesita que la persona se sienta mal ¿por qué necesita que se sienta mal? hay una razón porque necesita toda la energía del cuerpo para él poder montar una batalla inmunológica necesita que tú no te quieras comer un bistec necesita que tú no quieras salir a hacer yoga necesita que tú no quieras salir a hacer la clase de baile de ponerte a correr o ponerte a correr o sea necesita que tú te pongas en calma para que la energía normal del cuerpo que disponemos todos los días se la des al sistema inmunológico para dividirse para producir millones de células para producir anticuerpos para que los macrófagos viajen hasta donde está el sitio de la infección para que los macrófagos se coman a la bacteria todo eso requiere una gran energía por parte del cuerpo entonces es lo mismo en las vacunas o sea el sistema inmunológico está reconociendo un virus o una proteína del virus que no conocía está desarrollando su respuesta inmunológica y necesita hacer su trabajo y tú te pones en calmita yo hice eso los dos días después que me vacunaron con la segunda dosis bueno la verdad es que no tenía ganas de hacer nada si no está en cama como yo entendía eso de ahí por eso es que el conocimiento es tan importante pues no no me exasperé no pensé que me está ocurriendo sino me está ocurriendo lo que el sistema inmunológico me está diciendo y es que me quede en calmita para que la respuesta inmunológica contra esas proteínas ese del virus se dé bien de manera que si algún día me infecto bueno tenga una robusta respuesta inmunológica interesantísimo Marianela por amor a Cristo qué manera de explicar tan clara y tan sencilla se han dado reacciones secundarias que si sería importante mencionar que son cuando la gente hace choques anafilácticos o respuestas alérgicas fuertes ok eso ha ocurrido en algunos casos ok y como sabe uno hasta que no te la pones bueno si tú tienes un historial que ya alguna vez en tu vida te ha dado un choque anafiláctico y si te ha dado lo supiste que te dio bueno tú tienes que decirlo entonces tú te las pones en un hospital donde va a haber pues unas inyecciones de esteroides a la mano para evitar que eso vaya a mayor pero en todos los sitios donde están vacunando las personas esperan 15 minutos después que se han puesto la vacuna en una sala eso me ocurrió a mí en Estados Unidos lo están haciendo en Venezuela lo están haciendo en todas partes por si acaso las personas tienen una respuesta alérgica una respuesta alérgica es una respuesta de hipersensilidad inmediata y tú dirás bueno ¿por qué 20 minutos y a lo mejor después que me voy? no es que las respuestas alérgicas de hipersensilidad inmediata ocurren en los 20 minutos exactos después que la persona ha recibido la alergia que bueno que digas esto por eso es que son 20 minutos y ya tú te puedes ir y cuando te vas de ahí ya tú sabes que no te va a dar un choque anafiláctico ninguna respuesta alérgica buenísimo porque porque como te digo la mente juega la mente juega entonces si me voy entonces en los 20 minutos entonces te empieza a faltar el aire en el carro y entonces no sabes por qué esto ya te ya ya está son respuestas de hipersensilidad inmediata por eso se llaman así inmediata exactamente y una de las cosas que también hablamos la semana pasada y que lo hablé también con gente que tiene familiares que le dijo COVID es cuánto tiempo después uno se vacuna porque a mí ya me mandaron a vacunarme de una como que ya tú sabes saliste de la enfermedad llevo 15 días en el momento que estamos grabando esta entrevista 15 días ya y entonces me dicen ya vete a vacunar y yo digo no pero Marianela a mí me dijo lo contrario entonces bueno ¿cuál es la información oficial? bueno la información oficial es que después de un mes que tú has recibido has estado enferma un mes tú te puedes vacunar no pasaría nada o sea no pasaría nada exacerbado si tú te vacunaras ahora pero te vas a sentir mal ok ¿por qué? te vas a sentir bueno porque tu respuesta inmunológica es demasiado entonces lo que expliqué anteriormente entonces ya tu vacuna está funcionando como una respuesta inmunológica secundaria la primaria ocurrió con la enfermedad y la secundaria ocurrió con va a ocurrir con la vacuna entonces lo único que va a pasar es que en vez de esa reacción muy 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 débil pues que yo obtuve con mi primera dosis de vacuna la cual consistió en 6 horas el mismo día de la vacunación que me tomé 2 iuprofeno y ya el día siguiente estaba y yo decía ajá y no me voy a sentir mal ¿no? estoy muy bien y no me voy a sentir mal no estoy muy bien y seguí bien ok en el caso tuyo pues porque ya tú desarrollaste una respuesta inmunológica entonces es como darle un chancecito pues al cuerpo a la respuesta inmunológica y entonces te pones tú según tu dosis de la vacuna no va a pasar nada ok no va a pasar nada pero es posible no a todo el mundo porque acuérdate que no todas las personas somos iguales y eso es bastante bastante individual pero es posible que te sientas mal dos días con fiebrecita como casi como el mismo malestar suave que tuviste al principio que tuviste la enfermedad ya entonces sí queda claro porque otra cosa también que se dice es que cuidado porque claro que pienso yo Mari a mí me haya medido el COVID yo sigo usando máscara no ya a mí me dio COVID ¿cómo es ahí el razonamiento? bueno ya tú sí ya tú tuviste el COVID pero a lo mejor en este momento tú tienes los niveles de anticuerpos esos estudios ya se han hecho entonces en general entonces los niveles de anticuerpos hay dos tipos de anticuerpos los IgM y los IgG los IgM son los que se producen primero pero bajan muy rápidamente ok y los IgG que son los que perduran y que son los protectores y neutralizadores y todo se tardan un poquito más en arrancar y hacen un pico a los 41 días eso es lo que demuestran los datos de los científicos ok entonces ¿qué pasa? pero también disminuye claro como no tenemos o sea todo esto lo hemos ido estudiando a medida que va transcurriendo el tiempo de la pandemia entonces tampoco es la misma cantidad de anticuerpos que produce cuando tienes las formas severas de la enfermedad cuando tienes las formas más sencillas de la enfermedad ah mira que interesante ok entonces puede ocurrir si tú no te pones la mascarilla ok si tú no te pones la mascarilla y ya tienes cuatro meses generalmente se establece que a los tres meses comienzan a bajar los anticuerpos que a los cuatro meses ya tú no tengas casi anticuerpos y que te puedas volver a reinfectar han habido casos de reinfecciones pocos pero han habido ok entonces por eso y tampoco también como una como una cuestión de respeto tú sabes hacia la sociedad en general porque obvio tú no puedes andar con un papelito ya yo tuve COVID que se yo me mandaron a hacer otra vez la prueba de PCR antes de entrar a Panamá ya yo venía hiper vacunada vacunada ya de dos semanas o sea que yo estoy y te confieso pues que ya mi inconsciente sabe que yo estoy vacunada y estoy protegida entonces se me olvida a veces ponerme la mascarilla la cargo siempre pero entonces empiezo a ver que la gente me mira un poquito raro y enseguida me acuerdo y me pongo la mascarilla pero me gusta que digas eso con respecto a la consideración a los demás porque entonces no tienes que estar dando tampoco explicaciones porque tampoco tienes que estar dando explicaciones y no es la idea hasta que eso llegue por supuesto a un nivel pues donde ya todo el mundo esté vacunado etcétera en Israel pues van a exigir por ejemplo un carné que están dando un carné de vacunación ah usted no se quiere vacunar perfecto pues no puede entrar a los cines no puede entrar a los teatros no puede ir a los deportes o sea ok como cuando te daban la tarjeta esa amarilla de las vacunas de la fiebre amarilla Mari para viajar si no la tienes pues no puedes entrar a tales y tales países bueno usted decide ok mira pero yo creo que en este momento es una consideración pues hacia los demás que no tienen por qué saber que tú estás vacunado y no cuesta nada pues en ponértela pero uno anda como mucho más tranquilo eso sí es verdad o sea de verdad la tranquilidad bueno te cambia ya te cambia la la el entrompe hacia la vida o sea tú sales a la calle de otra manera ya sin miedo ¿no? sales un poco más seguro ocupando la mente en otras cosas ¿no? y no pensando solamente en eso y también esa Mari bueno tú que estás vacunada esa esperanza de que todo puede volver a reactivarse ¿no? eso sobre todo porque me tocas un punto que para mí ahorita es como que ya una vez pues que ya la vacuna van dando la inmunofabetización de las vacunas va funcionando pero todos los trabajos Erika informan que las consecuencias para la salud mental fueron y van a ser devastadoras ¿ok? yo escucho a Fauci hace poco decir eso que viene una una nueva pandemia una una nueva ola de la pandemia de depresión y ansiedad la depresión y ansiedad totalmente las cifras son alarmantes ya hay cifras como aumentado si eran 25% ahora ya está en 50% o sea realmente en niños en jóvenes en personas mayores en personas totalmente enclaustradas que estuvieron encerradas ahora les da miedo salir se llama efecto cabaña entonces sí entonces ahora ya la gente pues le da miedo salir a la calle este los jóvenes que estuvieron tanto tiempo enclaustrados ahora no quieren ir al colegio todo eso se está presentando todo eso no quieren ir al colegio porque además bueno mi hijo no quería ir al colegio porque él estaba mejor en su casa ¿qué? así ¿y qué? no exactamente los jóvenes les pasa lo mismo pero imagínate un joven encerrado cuando necesita precisamente todo ese proceso de socialización aumento de suicidios etcétera en ese sentido pues yo creo que nuestra propuesta de los cursos de inmunoalfabetización tienen toda la vigencia del mundo porque los servicios de salud mental están saturados acabo antes de iniciar esta entrevista pues eché una revisión a los últimos trabajos y realmente es alarmante todos los servicios de salud prácticamente del mundo están abarrotados entonces todo lo que tiene que ver con telemedicina con hacer ese servicio a través de formas virtuales puede aliviar un poco el peso sobre claro no en las formas severas donde la gente pues necesita ser tratada etcétera pero yo lo he visto las personas que han hecho nuestro curso de inmunoalfabetización bueno todas manifiestan pues sufrir de eso depresión y ansiedad muchas que ya traían ese proceso pero que obviamente se empeoró y se agudizó con el hecho de estar encerrado las formas de cambio de trabajo la angustia que crea entonces los que perdieron trabajo los que perdieron empresa el hecho entonces de estar confinados en el hogar a veces en espacios pequeños con los niños que no van al colegio es decir realmente las consecuencias para la psique de las personas es muy es muy la soledad la soledad entonces ahorita se está hablando de la pandemia de la pandemia de la salud mental y qué hacer qué hacer María atender me gustaría dar como un consejo pero es es difícil hay que hay que buscar ayuda hay que buscar ayuda hay que buscar ayuda hay que buscar ayuda nosotros pues hacemos lo que podemos desde nuestro movimiento de inmunolfabetización eso es lo que podemos hacer tenemos fíjate que sacamos una nueva aula teníamos una aula más avanzada muy completa de 36 videos con acompañamiento etcétera que fue el que hablamos la primera vez la primera vez pero ahora tenemos otro que llamamos curso corto curso introductorio como lo quieras llamar porque muchas personas pensamos que necesitaban la información tú sabes la 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 empaquetada rapidito para que te haga efecto compacta exacto compacta este entonces lo sacamos y ha tenido bastante éxito desde enero de este año entonces lo llamamos curso introductorio por supuesto tiene que ver con el sistema inmune fundamentalmente y con el manejo del estrés porque ese es bueno ya está la Organización Mundial de la Salud hablando del estrés planetario producido por la pandemia entonces nos enfocamos en eso son 10 videos nada más es la píldora esa es la palabra que me he encontrado una píldora y por qué porque es que cuando tú estás ansioso y deprimido la respuesta inmunológica se disminuye y te enfermas etc entonces ya también hay estadísticas y los médicos y los psicólogos y los psiquiatras alertando sobre que van a aparecer personas con enfermedades severas ya no que relacionadas con el COVID por culpa del estrés y que está causando sobre el sistema inmunológico que se está disminuyendo por los efectos colaterales que ha causado esta pandemia entonces nosotros nos enfocamos ok no vamos a ir demasiado en profundidades pero aquí tienes haga esto haga esta herramienta por esto y por esto y por esto herramientas para el control del estrés tiene que hacer esto y esto y esto y es como como una píldora pues para que y se llama pues así curso introductorio en este momento que como era el mes de la mujer los dos los dos cursos están a precios muy muy solidarios hemos entendido pues eso y todo el tiempo estamos haciendo promociones para para que las personas tengan acceso a los cursos sobre todo pues en nuestra en nuestra América Latina ¿no? entonces en este momento por todo el mes de marzo que es el mes de la mujer estos cursos tanto el introductorio como el avanzado van a estar en precios muy buenos el avanzado pues si tiene la ventaja de que tiene una psicóloga en un aula y esa psicóloga acompaña y acompaña de forma de forma grupal pero muchas veces acompañado de forma individual también porque hay personas que nos llegan mal y que el psicólogo pues percibe y entonces también pues se hace como como teleconsultas pues ya en una forma más privada miren yo yo dije esto la primera vez que tú y yo conversamos en nuestro primer episodio kit de emergencia el año pasado yo dije que por favor todas aquellas personas que escucharan el episodio lo distribuyeran se lo mandaran a gente querida les hicieran saber que existe esta herramienta y que tuvieran a mano esta información que podemos ser responsables y dueños de nuestra salud y yo voy a volver a repetir este episodio distribúyanlo compártanlo con la gente que quieren esta información es poderosa y además en la página web de Marianela que yo soy pues como ya saben consumidora de todos sus productos porque creo mucho en eso y creo que en el poder de la mente y en la salud de tu sistema inmunológico y que somos nosotros mismos los que a veces le hacemos el daño en la página web tú puedes regalar el curso ahí tienes la opción de hacerlo tú o regala este curso a alguien querido regálenlo si tienen la capacidad si le sobra el dinerito y conocen a alguien que necesita este tipo de curso ya sea el largo o el corto dele ese regalo a alguien eso trata el movimiento de inmunofabetización los testimonios de las personas después que terminan el curso bueno lo primero que quieren hacer es regalarlo es increíble o sea esto casi como que me salvó la vida o sea gente que entre dice yo apenas me puedo levantar de la cama de los niveles de agotamiento físico que conlleva la depresión y la ansiedad entonces nuestro curso de inmunofabetización precisamente trata de eso te damos herramientas para que comprendas a tu sistema inmune para que entiendas que tú eres el director único y máximo de la orquesta inmunológica para herramientas para el manejo del estrés para que comprendas que es importante que tú te apropies de eso porque vas a tener acceso no solamente a tu sistema inmunológico sino también a tus genes y no activar genes de enfermedad sino seguir teniendo tus genes de la salud la la cómo crear neuroredes cerebrales para la salud y no para la enfermedad y todo esto está bajo nuestra voluntad porque el cerebro no entiende de lo que está allá afuera y la realidad que ya está afuera es la realidad que tú le dices entonces si tú empiezas a cambiarle al cerebro esa realidad y a crear nuevas neuroredes no para la frustración para el miedo para el pánico para la frustración para la victimización sino neuroredes para la armonía para la paz para la tranquilidad para la felicidad para la salud finalmente todo eso está en nuestras manos a mí me parece que es un conocimiento que debe estar en manos de todo el mundo dígame las empresas ahorita las empresas están sufriendo horriblemente los trabajadores de las empresas no saben si los van a despedir les cambió el trabajo totalmente ahora ya no son ocho horas de trabajo y después llegas a tu casa y te descansas sino que ahora prácticamente es un trabajo continuo porque tienes la computadora ahí tienes el zoom ahí y porque tienes el trabajo allí entonces realmente la salud mental fíjate que México sacó una una la tiene ya desde hace tiempo pero ahora la están reforzando una ley de que las empresas se tienen que ocupar de la salud mental de sus trabajadores ah mira tú qué tal yo había escuchado eso verdad totalmente y cómo se encargan de la salud y cómo se encarga una empresa de la salud mental dándoles vacaciones bueno pero vamos allá de eso entonces me han contactado algunas algunas compañías de recursos humanos de México porque supieron de este curso este curso es una posibilidad real porque no es solamente poner un gimnasio para que hagas gimnasia o no sé un comedor para que comas bien eso también es importante pero cuando tú das este conocimiento wow entonces la gente se empodera del conocimiento y vas a tener trabajadores muchísimo con mejor salud y al tener un trabajador con mejor salud en más armonía etcétera vas a tener un trabajador más creativo y que produce más también claro mayor productividad porque el estrés bueno agota todo la creatividad las ganas de trabajar te produce cansancio o sea es realmente para en todos los en todos los aspectos Mari que maravilla el abrazo inmunológico de hoy es tan apretado tan apretado el que te mando de verdad que sí siempre es un placer conversar contigo Mari gracias por todo tu conocimiento gracias por ser tan generosa en regalarnos tu tu conocimiento y que cada vez nos hagas más conscientes que somos dueños de nuestra salud que hay que ir por nosotros nos postergarnos ponernos como prioridad cuando hablamos de salud y nada gracias en nombre de todos los que te estamos escuchando y te seguimos gracias Erika gracias entonces ya saben entre en nuestro portal y recuerden que tenemos esa esa promoción muy buena www.meevolution.com www.meevolution.com así es y en las redes sociales Marianela Castez y mi evolution también todo Facebook Instagram etcétera y si no aquí en el kit de emergencia en defensa propia que la vamos a tener casi que una vez al mes gracias Erika un abrazo grande un beso gigante Marianela Castez aquí en el kit de emergencia en defensa propia esto fue en defensa propia producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes con música original de Pararrayos Estudios recuerden suscribirse y recomendar el podcast yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio hasta luego